Con respecto al doloroso caso que tuvo lugar en Miranda, Cauca, la situación es la siguiente y se desprende de un comunicado de la Fiscalía fechado el día de ayer. Dice la Fiscalía, no se ha emitido ninguna información oficial sobre el avance de la investigación ni declaración alguna sobre la misma. La Fiscalía continúa en el proceso investigativo como corresponde a un Estado de Derecho adelantando las acciones posibles para lograr el efectivo esclarecimiento de los hechos. Por la complejidad del asunto y en aras de garantizar el debido proceso, se designó una fiscal especializada en Cauca. Actualmente se continúa con el cotejo balístico y la recolección de pruebas. Cualquier determinación con relación a este caso solamente será comunicada oportunamente por los canales oficiales dispuestos por la Fiscalía General de la Nación. Esto es comunicado de la Fiscalía General de la Nación. Con respecto al arma que se muestra en un video, eso no es una escopeta 12, es un lanzagases. Y dejo aquí, para conocimiento de la Honorable Cámara de Representantes, la fotografía del arma menos letal. Con respecto al arma a la escopeta calibre 12, vuelvo a dejar la certificación que expiden el señor director de la Policía y el señor Comandante General de las Fuerzas Militares. Es decir, reitero lo dicho. Con respecto a los protocolos, los protocolos existen, honorable representante. Existen. Son detallados y son amplios. De manera que no está bien decir que se miente cuando se dice que los protocolos existen. Con respecto a un mensaje que aparentemente a usted le fastidió mucho, yo lo único que dije es que los calumniadores se deben ir para la cárcel. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se cumpla la ley. ¿Quién calumnia es un delincuente porque viola la ley? Y como viola la ley, se debe ir para la cárcel. ¿O es que vamos hacia un estado en el cual quien viola la ley porque calumnia no se debe ir a la cárcel? Eso fue lo que dije, que se cumpla la ley. Con respecto al tema del perdón. Bueno, cuando intervino no se conocía, pero sí anuncié que se estaba tramitando la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Ustedes recordarán que en el momento de la intervención, así lo señalé, en el propósito de indicar que esa no es competencia de la Cámara de Representantes, fue en el propósito de indicar que eso le correspondía a las autoridades competentes. Hay un pronunciamiento del Tribunal hoy, que naturalmente tiene recursos y tiene términos, no obstante lo cual debo decir lo siguiente. En primer lugar, reitero ante esta Cámara y ante el país, que en su momento pedí perdón, espontáneo, amplio, auténtico, sincero, referido ese perdón a cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos por parte de cualquier integrante de la institución, lo cual incluye naturalmente al ESMAD porque son miembros de la Policía Nacional. En segundo lugar, el día que se me requirió, dije, reitero que pido perdón en nombre de la policía por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquier miembro de la institución, lo cual incluye naturalmente al ESMAD, que es una entidad que pertenece a la Policía Nacional. Dije adicionalmente que ese perdón tiene que ver con los hechos sucedidos en cualquier tiempo y reitero hoy que según mi conciencia y según la Constitución Nacional, esa solicitud de perdón tiene un gran valor, un valor filosófico de gran dimensión, entre otras cosas porque es espontáneo y no es un perdón obligado. Naturalmente ese es un debate que puede seguirse dando. No obstante lo cual, como he sido enterado de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, debo decir lo siguiente. Con el propósito de que no quede duda alguna de mi sujeción estricta a la Constitución y la ley, así como a mi genuina intención de pedir perdón, me permito reiterar que en cumplimiento de la sentencia de tutela-radicación 11-001-22-03-000-2019-025-2702, de fecha 22 de septiembre de 2020, y autoproferido por el Tribunal de Bogotá, Sala Civil de hoy, 7 de octubre de 2020, y comunicado al Ministerio de Defensa Nacional a las 6 y 44, me permito reiterar que presento disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional ESMAD durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019. Dicho lo anterior, dicho lo anterior, quiero señalarle a esta corporación y al país que seguiré defendiendo como ciudadano respetuoso de la Constitución y la ley, y ciudadano que defiende las garantías de los ciudadanos, el derecho al debido proceso, seguiré defendiendo la presunción de inocencia, seguiré defendiendo el derecho de defensa, y seguiré defendiendo el derecho a la contradicción de la prueba. Y como es natural, haré uso de todos los mecanismos institucionales para que un asunto de tanto interés nacional llegue finalmente a ser aclarado en beneficio de los colombianos. Y finalmente señalo con respeto y consideración que toda la posición que he señalado y explicado del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa, se basa en la defensa de la Constitución y además es un esfuerzo para impedir que haga carrera la peligrosa práctica de condenar por parte de quienes no tienen la competencia y sin que se cumplan todas las normas del debido proceso y las garantías que existen para los ciudadanos colombianos. Gracias, Presidente.